El rancho está de luto, porque se nos fue una persona importante Todo quedó triste allá en el pueblo, la pena es muy grande El rancho está de luto, porque murió mi padre Ya no voy a mirarlo, con su gorra de siempre y camisa de cuadros ¿Quién va a manejar su troca? ¿Quién? Si se fue el comisario, el rancho está de luto Se quedó muy triste toda tu familia, no terminaste el año, te quedaste a días Ya las navidades no serán las mismas, el rancho está de luto Un moñito negro adorna la puerta, la iglesia del pueblo, las campanas suenan Mi madre está llorando, y nada la consuela Perderte duele mucho, si todo está en silencio es porque todos sufren mucho El rancho está de luto, se quedó muy triste toda tu familia No terminaste el año, no terminaste el año, te quedaste a días Ya las navidades no serán las mismas, el rancho está de luto Un moñito negro adorna la puerta, la iglesia del pueblo, las campanas suenan Mi madre está llorando, y nada la consuela Perderte duele mucho, si todo está en silencio es porque todos sufren mucho